No te me limites, no lo hagas, venga Cadera, atrás Importantísima tu mente, sigue junto, alineo Quiero más, impulso, ocho, bajo y subo Quédate ahí ¡Listo! Bien, dos tiempos adelante, dos tiempos atrás ¡Op, go! ¡Listo, no! Y aquí es donde tienes que mejorarte, ¿eh? ¡Ocho, pa' ten, bajo! Soy Coach Pesuda Bienvenidos a mi Codbook Studio